Es una especie de declaración de buena voluntad de parte del gobierno. Y justamente el que está originando el problema en mayor responsabilidad es el gobierno central, porque debió haber desarrollado una estrategia para mejorar ese diálogo, entendiendo que la población, como lo acaba de expresar, siempre ha estado predispuesta a solucionar el problema. La población, en su grandeza, inclusive a pesar de ver a los mismos funcionarios nuevamente en la mesa de diálogo, en el actual gobierno del señor Kuczynski, ha aperturado el espacio de diálogo. O sea, ha tenido una primera mesa de trabajo. ¿Ustedes piden que se cambie a esos funcionarios? Definitivamente para darle mayor credibilidad, pero... Pero cuente, ¿no hay un riesgo de si se cambia a esos funcionarios comenzar foja cero con gente que no está muy al tanto del proceso de negociación? Imagínense que estemos conversando nosotros, si hagamos un acuerdo, cambia de gobierno y seguimos conversando, no va a haber la credibilidad, porque la gente va a decir, es la misma persona que nos ha dicho que íbamos a solucionar el problema. Y también se necesita un gesto político, y el gesto político es la presencia de los ministros, la presencia del premier, para decirles, señores, este es un nuevo gobierno y queremos dialogar con ustedes. Señora Virginia, ¿qué demandan puntualmente? ¿Qué cosa exige la comunidad, independientemente de estos acuerdos que tienen que ver con el desarrollo de sus comunidades? Me imagino que asistencia en distintos sectores como salud, educación y compromisos, de repente infraestructura también. Bien, pero ¿qué demandan ya en términos ambientales? En términos ambientales. ¿Regresar al proyecto original de la tubería? En términos ambientales estamos planteando, hemos instalado por cuatro ejes nosotros, pero por lo tanto el eje principal de la responsabilidad social no se ha tocado todavía, porque hay, en el anillo uno de la zona de influencia, hay bastantes comunidades que la empresa y el Estado han incumplido las 17 condiciones, lo que se ha planteado, no lo están cumpliendo. Cuéntenos en líneas generales, ¿cuáles son esas condiciones? ¿Qué cosas es lo que se está incumpliendo? ¿Cuáles son los compromisos que no se están cumpliendo? Por ejemplo, varios compromisos no se están cumpliendo. Por ejemplo, en tema de agricultura, en tema de salud, en tema de educación, siguen pagando los municipios a los profesores, siguen pagando municipios a los de salud. No tenemos una buena infraestructura de hospital, por ejemplo, vamos a Cusco, vamos a Abancay todavía y no tenemos carreteras, buenas carreteras. Seguimos con las mismas trochas que venimos hacia Abancay y hacia Cusco también recién. ¿Cuáles son ustedes sus productos? ¿Hacia dónde los mueven? Nosotros más cerca es que movemos nuestros productos a Arequipa. Más contacto tenemos con Arequipa y entonces ahí los comercializamos. ¿Y la vía es mala? La vía es más o menos regular hacia Arequipa, pero... ¿Y hacia dónde demandan ustedes tener conexión? ¿Hacia dónde más demandan ustedes tener conexión? ¿Hacia dónde quieren tener conexión? Queremos tener conexiones hacia Abancay porque no pertenecemos a Abancay, a la región de la provincia de Apurímac, a la región de Apurímac. Entonces, esta carretera no rinde condiciones para conectarnos. Entonces, el tema de qué demandan en este aspecto de los cambios que han hecho, los cambios principales, lo dijeron, son auxiliares, son principales. Las plantas principales han trasladado hacia las bambas, hacia el movimiento de las bambas, ¿no? Entonces, nosotros no conocemos, no estamos informados sin consultar al pueblo, se ha trasladado. Entonces, hemos exigido desde el primer momento que nosotros como dirigente hemos asumido, hemos exigido que nos informen los impactos negativos que puede haber con este traslado de las plantas que había. Pero, no nos han escuchado el Estado peruano, tampoco ningún nadie de nuestros representantes de la región de Apurímac, aquí en el Congreso nadie, han reclamado, han puesto oídos sordos. Y por lo tanto, nosotros hemos tomado, y ahora a tanta exigencia, nos han disminuido también. No quieren que participe en mayoría de las organizaciones, sino solamente a tres personas por distrito. Estamos participando, entonces, varias organizaciones quieren saber y nos preocupa el medio ambiente, que todos vivimos del medio ambiente. Estamos planteando un seguro ambiental como organización, y estamos también planteando el convenio marco. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque hasta la fecha, y hace poco, hemos tenido una mesa de diálogo con este nuevo gobierno que lo ha hecho, y nos dice, siete a ocho años no vamos a recibir el canon, solo va a haber regalías. Entonces, ¿qué esperanza tenemos si estamos viviendo durante doce años con la minería allá, pensando que Cotabambas iba a salir de extrema pobreza? Sigue siendo, sigue habiendo desnutrición, el costo de la vida, los impactos que están haciendo en la carretera, que los polvos que están contaminando, y la gente, con este cambio climático, no hay lluvia, hay una sequía tremenda, y no están tomando partas en el asunto. Entonces, por eso, estamos una delegación que hemos viajado aquí, más o menos de veinticinco personas dirigentes de los seis distritos que estamos aquí, más grau más estamos, y estamos haciendo conocer a los nuevos congresistas que nos representan, que ellos también que tomen cartas en el asunto. Y igual, hemos ido a la oficina de UEFA, que se instale una oficina en la provincia de Cotabambas, para que cualquier cosa pasara inmediatamente para demandar, y también estamos... Van a ser recibidos, entiendo yo, por el Congreso hoy, hemos hecho una agenda. Hoy día tenemos una participación en la Comisión de Pueblos Andinos, y después tenemos una conferencia de prensa a las 11 y 30. Lo que queremos mostrar es esa voluntad de diálogo, en esa necesidad de querer solucionar el problema, se han trasladado hasta la ciudad de Lima para conversar con las autoridades que tienen capacidad para tomar decisiones. Es sumamente interesante porque lo que se ve aquí, porque claro, también, entiendo yo, hay elementos radicales que quieren pescar probablemente en Río Revuelto. Hay que tener mucho cuidado. Se habla de un señor, por ejemplo, Rodney Cabrera, no sé si él esté dentro de esta delegación, pero lo valioso, y agradecemos la presencia de la señora Virginia, porque lo que ella nos describe no es un radicalismo político, no es como usted dice, congresista, una actitud de no negociar, y de llevar esto a un extremo, yo creo que son demandas justas de comunidades que ven el progreso y la riqueza, en este caso una actividad como la minera, pasar por delante de sus ojos sin tener ningún tipo de beneficio como corresponde. Y no solamente eso, con la obligación de ustedes de defender su medio ambiente, como tiene que ser. El hecho del reclamo de la instalación de una oficina de la OEFA, por ejemplo, subraya lo que usted nos está diciendo. O sea, aquí no es que se está hablando de desconectarse del desarrollo nacional ni del Estado, sino todo lo contrario, están demandando más Estado. Y además estamos alertando un posible conflicto social, porque la estrategia para solucionar los conflictos sociales es la prevención. Y hemos venido a Lima para poder dialogar con nosotros. Que tengan una buena agenda, tanto por el bien de Cotabamba, como por el bien de la economía del país. Les deseamos una jornada lo más fructífera posible. Gracias por estar con nosotros. Eso es justamente. Nosotros también queremos encomendar al nuevo gobierno. Mucho va a depender de la voluntad política, porque no vemos la presencia de los titulares donde toman decisiones. Deben tomar ellos. Es decir, vienen funcionarios, no tienen decisiones. Y queremos ver que estén presentes allá para solucionar. Porque desde el primer momento que hemos entrado a esta mesa de diálogo, tenemos una voluntad. Nosotros no nos oponemos a la menería. No nos oponemos, sino tenemos una voluntad de dialogar. Y este diálogo que lo estamos haciendo por ellos, que tenga éxito, que tenga logros. Porque hay una desconfianza que ya hemos tenido una mesa, y hasta la fecha no se está logrando en totalidad. Porque sabemos muy bien que han muerto tres, tenemos bastantes heridos, y estamos bastantes dirigentes denunciados, argumentando varias cosas. Si estamos en una mesa de diálogo, no creo que pueda haber ese tipo de persecuciones. No tenemos que irnos. Nos ha ganado el tiempo. Muy, muy elocuente. Muchas gracias. Muy importante su participación. Virginia Pinares, Richard Arce, iremos siguiendo esta situación. Gracias por estar con nosotros esta mañana.